Una vez más, el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, refrendó el compromiso de su gobierno de proteger y preservar los recursos naturales de la entidad, principalmente del municipio de Carmen, que se encuentra inmerso dentro del polígono del área natural protegida Laguna de Términos, extensión en la que dijo, coordinadamente con las instancias federales en materia ambiental, vigilan que en todo momento se respete la ley. Ese desarrollo que hoy tiene nuestro estado, nuestros municipios, hay que llevarlo de la mano del cuidado irrestricto de nuestro medio ambiente. Nadie puede estar por encima de la ley y violentar y no respetar y cuidar a nuestro medio ambiente, que sin lugar a dudas aquí en Carmen es fundamental. En este sentido, reiteró también que quien infrinja la ley y atente contra la riqueza natural de Carmen no tendrá el cobijo de la impunidad. Puntualmente lo hemos dicho, estaremos cuidando siempre que se respete y se cuide la ley, como lo hacen todos los ciudadanos. Y aquí en Ciudad del Carmen, donde tenemos nuestros mangles, donde está nuestra área natural protegida, donde está nuestra gente, donde tenemos que cuidar cada árbol, donde tenemos que cuidar ese pulmón que nos da oxígeno, esa fortaleza que nos da el crecimiento del desarrollo de nuestro medio ambiente, tiene que ir en armonía con el desarrollo sustentable del municipio de nuestro estado, pero nadie puede estar por encima de la ley. Dijo además que en conjunto con los tres niveles de gobierno, velan por la protección del medio ambiente. La Semarnat, la Profepa y la Semarcam están trabajando en equipo para no permitir que nadie violente la ley y como les he dicho en mi gobierno, cero impunidad, cero corrupción, simple y sencillamente se aplicará la ley con firmeza, con claridad. Imágenes de Fabián Orozco, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.